saludos saludos en este pequeño tutorial te voy a enseñar cómo unirte a nuestro servidor debajo de el vídeo en la descripción te va a aparecer un link donde te va a llevar a esta página que tenemos aquí enfrente esta página entonces usted le va a dar clic seguro que desea salir de youtube este enlace te lleva a un sitio externo a youtube entonces inmediatamente usted le da clic en ese link que le muestro en la descripción de este vídeo usted le va a dar ir al sitio web cuando le dé clic al sitio web entonces le va a aparecer esto aquí suscríbete a youtube y activa la notificación las notificaciones para ir al enlace usted le va a dar clic a suscribirse si ya usted se suscribió antes de llegar hasta aquí entonces usted lo que va a hacer es si no está suscrito se va a suscribir aquí yo estoy suscrito ya y va a cerrar la página luego que la cierre entonces cuando llegue mire le va a dar ir al enlace o le da hacia arriba y le va a aparecer aquí ir al enlace que ocurre que cuando le aparece esto si usted no se suscribe no le va a dar acceso a ir al enlace por ejemplo vamos a regresar ir al sitio web si se fijan aquí no le da acceso debe de suscribirse si está suscrito debe de darle para que la página automáticamente le da su suscripción si ya lo hizo antes y luego lo cierra una vez que lo cierra pero te ve que automáticamente y usted agarra luego que me regala esa suscripción usted le da ir al enlace vamos allá bien luego que la página ya le cargó el enlace le carga un pequeño detalle aquí un pequeñito detalle esto no deben de hacerlo siempre inmediatamente usted se registra en este servidor por primera vez si ya usted tiene una cuenta de discos bueno ya esto solamente una sola vez aquí arriba escribe discos y automáticamente le aparece discos puntocom mira la piel y usted siempre va a entrar ahora cuando usted desee por ejemplo usted descargar lo que es una aplicación usted quiere descargarlo lo va a obtener como lo tengo aquí lo va a tener como aplicación ve aquí lo tiene como aplicación se abre normal ahora si usted no quiere tener la aplicación descargada para no ocupar espacio que es muy molestoso entonces usted siempre abre en google y coloca discos discos puntocom y de una vez le va a llevar bien sigamos con el tutorial entonces si se registra por primera vez aquí le estoy dando yo la invitación super v02 está invitado a unirte es decir yo yo tengo dos cuentas una de super v02 y otro profe el profe villa si me registro por primera vez inmediatamente profesor javier había se llama nuestro servidor hay cuatro en línea como como ustedes ven aquí y seis miembros entonces nombre de usuario aquí voy a colocar mi nombre luego le voy a dar continuar si ya usted tiene una cuenta usted le da aquí para ir automáticamente a nuestro servidor y darle la bienvenida como quieres que te llame entonces aquí te va a colocar su nombre voy a colocarle mi nombre alejandro le va a dar continuar hay demasiada gente con este nombre de usuario esto es como un correo a la hora de registrarse vamos a ponerle alejandro villa vamos a ver si tenemos que tenemos suerte crear una cuenta vamos a darle no soy humano aquí tenemos que validarlo mediante este captcha al canal vía haga clic en cada imagen que contenga un automóvil vamos de aquí 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 es semejante a este que está aquí arriba vamos a darle a verificar creo que nos faltó uno bueno no para que no dé acceso bien entonces aquí está cargando aquí colocó entonces la fecha de nacimiento de usted introdujo tu fecha de nacimiento para proteger a nuestros usuarios debemos verificar su edad si usted sólo te lo pediremos una vez exacto una sola vez vamos a colocar una fecha de edad cualquiera pero que sea mayor de edad yo creo que ya del 2000 entonces correo electrónico vamos a poner el correo electrónico una contraseña una vez que colocó aquí la contraseña le doy confirmar entonces gracias hemos enviado un enlace de confirmación a para ejemplos aquí usted puede descargar la aplicación de escritorio aquí le da la opción como ya yo la tengo no la voy a descargar lo de a la equis aquí también le envía un mensaje a su correo electrónico al cual usted debe de verificar le damos a la equis caso de que quiera descargar le doy aquí al verde sigamos ya una vez dentro de nuestro disco te damos la bienvenida a profe javier a villa aquí te da la bienvenida aquí estoy yo miren alejandro villa gracias alejandro villa por querer formar parte de este maravilloso grupo de trabajo profesor javier a villa eres el miembro número 7 y es hora de poner el mayor esfuerzo en aprender más y derrotar el oscurantismo ahora diríjate aquí verificate aquí bienvenidos bien en la parte derecha los que son nuevos estos son bots son bots artificiales son bots artificiales que por ejemplo mire este le dio la bienvenida probó le dio la bienvenida llegue nuevo este soy yo que llegue nuevo si le doy aquí miren este mi rol llegue el nuevo nuevo es un rol que está automáticamente usted llega aquí estos son bots desconectados que dice lo desconectado este es mi cuenta y este mi otra cuenta te fijan los roles mire esta rol de profesor educación física bot soporte moderador vip profesional profesionales unidos que este este rol que va a adquirir todo aquel que llega pero debe de verificarse y este es el rol que llega nuevo este error lo tengo para estudiantes y para el personal los colegas que están buscando llegar hasta aquí para poder estudiar y obtener su carrera mediante el concurso de oposición que llegue nuevo si se quedó entonces la parte izquierda lateral aquí está el inicio aquí están todos los chats de mis compañeros colegas amigos que yo desee agregar o que me escriban y aquí están entonces los grupos conformados o servidores bien o servidores entonces si le doy aquí nos muestra mejorar el servidor aquí yo puedo mejorarlo aquí no vamos a profundizar vamos a guiarnos más por el tutorial algo rapidito ajuste del servidor aquí no puedo hacer ajuste porque yo no puedo agregar subir emojis de mi preferencia pero el propio villa subió este modo y super v02 pero no puedo hacer ninguna acción porque no tengo rol de administrador o de soporte o de moderador que son los roles que tengo aquí de más exigencia o voto entonces miren esta opción aquí va a estar todo a miren antes de seguir allá arriba perdón aquí abajo este es mi nombre si alguien quiere agregarme solamente lo de ahí copiado y le va a aparecer miren mi nombre y este código cada vez que yo quiera llegar a alguien coloco el nombre completo y este código con el número o con el signo de número y el código o número que están ahí mostrando este el micrófono que lo tengo desactivado y también si no quiere escuchar nada a la hora de estar hablando con alguien también le doy a bien aquí están los ajustes de mi cuenta que está todo los ajustes de mi cuenta en caso de que quieras habilitar o eliminar mi cuenta ahí está todo en caso de que las notificaciones sean muy molestosas entonces va aquí en ajuste general y le da ahí a mensajes y ya no le va a mostrar notificaciones ruidosos o molestos o cualquier hora que hay muchas personas que eliminan el chat eliminan el disco el perdón o cierran toda la aplicación por completo y más nunca saben nada y porque las notificaciones que llegan son molestos entonces usted va a la tuerquita las notificaciones le da hacia abajo sonido y mensajes listo desactiva bien entonces llegamos aquí en verificación debe de verificarse es una pestaña la bienvenida ya se la dimos leer para verificar aquí está para ser verificado al canal de la sala correspondiente sólo debes leer luego y ejecutar correctamente a tu destino punto número 1 luego de la bienvenida aparecerán a los siguientes canales bienvenida primera etapa es decir está la primera etapa que también le puede dar clic y lo va a llevar allá leer para verificar que está aquí mismo donde estábamos le puede dar clic es como una etiqueta verificate aquí aquí se verifica sigamos escribe tus dudas si no sabes cómo entrar y lobby de vos dudas es decir si yo no encuentro la forma como verificar me aquí no me deje escribir pero aquí yo puedo escribir tengo dudas saludos tengo dudas no puedo entrar hay automáticamente el moderador el soporte que está en línea o el mismo administrador del servidor le va a asistir aquí por si deseo hablar o me dirigen ver como yo abro aquí es un canal de voz estos son canales de texto es un canal de chat de texto de dudas y por ejemplo aquí mire como yo le diría automáticamente entre si volvió le doy aquí escribe tus dudas puedo escribir pero aquí ya estoy en línea entonces automáticamente ahí llega el administrador o la persona que me va a asistir yo también hablo por lo tanto mire tengo aquí desactivado mi micrófono aquí se activa activa que también aquí por igual en caso de que no sea el mismo micrófono le da esta pestaña y busca su micrófono que va a utilizar bien la cámara y creativa la cámara le da y activa la cámara ya en caso de que quiera colgarlo le doy aquí o le doy aquí si quiero compartir pantalla aquí le doy comparto pantalla y listo bien que el asistente también le va a compartir pantalla para cubrir las dudas bien resolverlas entonces colgamos aquí seguimos el punto 2 baja al canal verificate aquí te encontrarás con te encontrarás perdón con diversos mandatos punto 3 debe buscar y elegir la opción correcta punto 4 como elegir la opción o sesión correcta la cual me llevará a mi canal una vez se encuentra tu canal o sesión en el pie del mandato te aparecerá unos emojis parecidos a estos a este y a este aceptar y negar ok le darás clic o reaccionar así el cotejo de bien es para verde el cotejo verde es para darte error que automáticamente te va a dirigir a tu canal correspondiente luego darle clic a este que te quitará el rol de llegue nuevo este donde aparezco aquí punto 6 recuerda debe darle clic a reaccionar al emoji que se encuentra al pie del mensaje que se corresponde si no sabes aún cómo entrar o te presenta dificultades puedes escribir por aquí escribe tus dudas como le dije puede darle clic te va a llevar allá al canal si se te dificulta con la escritura aquí mismo puedes vimos se encuentra un canal de voz que el soporte administrador puede compartir pantalla explicarte de una manera más explícita éste se encuentra al final del canal con el nombre de lobby vos dudas que acabo de explicar felicidades y bienvenidos seas entonces nos vamos a verificar aquí lo de aquí o me voy aquí como quieran miren aquí aparece el primero verificate aquí profesionales unidos concurso oposición estudios materiales etc reaccionando le clic al emoji que te presenta en forma de cotejo para darte el rol de profesionales unidos como lo ya le había mencionado luego al emoji en forma de retener para quitarte el rol de llegue nuevo verificarte aquí grupo de estudios de estudiantes ya eso para estudiar entonces usted a este que le corresponde usted le va a dar clic aquí paquete ahí mire cómo llegó miren ahora ya tengo toda la sesión de la clase correspondiente de estudio aquí tengo todo el otro paso es que debo darle aquí en retener para que me quite el rol mire el rol de llegue nuevo espero unos segundos como ven ya yo no tengo error mire ya yo no tengo error y por lógica ya no tengo que verificarme ni nada ni darle a nada voy aquí a bienvenida a formar y automáticamente desaparece miren ya yo no tengo error de llegue nuevo o llegue nueva vez ya tengo mi rol de profesionales unidos aquí entonces le doy más para arriba bienvenida a formar aquí está toda la bienvenida está todo 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 lo que lo relacionado con este servidor aquí están las reglas espero que se la lean aquí están los comandos estos son la lista de comandos se escribe signo de interrogación signo de exclamación aquí donde dice usar teclas o comandos por ejemplo si usted escribe redes signo de exclamación sin espacio escribe redes automáticamente el bot artificial uno de ellos le va a mostrar todas mis redes si escribe por ejemplo horario ahí le va a mostrar horario de ranking el nivel los cumpleaños y todo mi pc la regla y todo ahí le va a mostrar pero en el otro canal miren estos son canales de texto son canales de texto y hay canales de voz entonces aquí está sígueme otro canal de sígueme aquí le dice todo lo relacionado con mis redes aquí están las aplicaciones que vamos a estar utilizando en este servidor les recomiendo que la descarguen aquí están los roles los roles del servidor de las personas y bots están ahí lo puedo minimizar esto también y aquí entra lo bueno aquí están los materiales de estudios todos los materiales de estudios están aquí todos los materiales de estudios todos 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 los materiales de estudios requerimientos tips sobre entrevistas razonamiento lógico conocimiento habilidad cognitiva leyes y ordenanzas psicológico enfoque por competencia educación inicial educación primaria educación física biología y química ciencias sociales lengua español orientación y psicología de igual forma cada una de ellas te llevan a la prueba estoy minimizando para que se haga más pequeña las pruebas estas pruebas también están en base a los materiales de estudio que están aquí arriba aquí abajo entonces están los canales de texto aquí usted puede conversar con cualquiera que desee y que le está escribiendo mire como aquí reacciona alguien si ha llegado alejandro se ha llegado aquí está el chat cada cada profesión tiene su chat chat de texto son canales de texto cada cada profesión tiene el suyo más abajo entonces están las notas o recursos que se estarán publicando también denunciando cuando hay evento o algo aquí no se puede escribir aquí no se puede escribir hay chat que se puede escribir y otros que no como los vídeos que se estarán publicando también en el canal por si le interesa usted puede ir verlos deberes y ayuda por si alguien tiene alguna duda algún deber que tenga quejas que no pueda que se yo tareas o asignaciones otro de otra área que quiera también compartir para que realicen juntos aquí lo puede publicar se puede planificar también sesiones aquí se va a planificar sesiones juntas de acuerdo a estos deberes se va a planificar sesiones para hacerlo tanto grupal grupos pequeños pareja como desee aquí usted hará su pregunta cualquier pregunta que tenga duda la puede lanzar por aquí vamos a apartar lo que es el chat general con las preguntas ok pregunta e invita a estudiar juntos que también le puede preguntar fulano usted cree que podemos estudiar tal día si podemos dentro del chat de voz por ejemplo claro está o en el chat de cualquier chat cualquier canal aquí sugerencia que puede escribir su sugerencia si tiene alguna sugerencia para mejorar nuestros servidores aquí como ya le dije puede escribir su su comando puede escribir su su comando aquí están los canales de voz aquí voz general si quiere hablar con alguien conversar o algo en mi interés me invito convoca puedo aquí sala de estudio 1 por ejemplo aquí hablamos de qué en las preguntas pueden invitarse aquí puede decirle vamos a pasar la sala de estudio 1 que ya podemos compartir pantalla si vuelve y le doy miren se puede compartir pantalla y comenzar mediante los links también entonces seguimos en la parte de esta otro canal que de donación si usted desea hacer la donación por este grandioso esfuerzo lo que hemos hecho este equipo de profesor javier villa de este servidor lo puedes realizar aquí aquí te lleva una etiqueta abrir verdad un ticket ese ticket le va a decir a usted ese ticket es personal ahí no puede usted escribir que está bloqueado pero aquí cuando usted le reacciona a la carta aquí mismo como usted se fijan se abre un ticket en ese ticket que usted escribe y ahí te va a decir todos los relacionados ya cuando usted escriba o que se yo está en la cuenta usted vuelve a reaccionar para cerrar el ticket para cerrarlo usted le da una reacción al candado pero unos segundos aparece en este le da aquí al ticket y listo se cierra vuelve aquí arriba y ya se cierra el ticket y muchas gracias por su donación así que espero su donación también por este esfuerzo que he hecho para todos ustedes seguimos entonces con memes aquí usted puede publicar sólo fotos puede publicar memes ya sea del entorno educativo como del grupo como usted desee sobre spam aquí está la regla del spam el spam es para que usted ahí pueda subir detallar escribir todo lo que usted quiera usted lo puede hacer ahí porque los demás chat no se permite subir archivos no se permiten subir link no se permite nada solamente el spam para que ustedes puedan compartir ya documento archivo link lo que usted desee y aquí esto esto no puede tampoco escribir está bloqueado pero aquí le da la oportunidad mire lo felicita y le dice el nivel que usted ha alcanzado en el servidor de javier villa entonces cualquier duda pregunte sugerencia no lo deja saber así que muchas gracias bendiciones los espero por aquí y nada vamos todos a luchar vamos a estudiar estamos en esto así que bendiciones pasen buenas y los espero bye bye